El septiembre es joven, casi a quimbra y pago en otra Pero el día es sábado Con el periodo de hoy Un ratito a mi nuevo Y a Juan Barrito Hola Esta suerte ¿Te contarías ya oíste una madre de la gafa? ¿Qué? No hace nada, no hace nada ¿Hay una madre disponible que hay? ¡No! ¡Cas ah! Y aún no hace nada ¡Cas ah! ¡Cas ah! ¡Cas ah! ¡Cas ah! No hay nada ¡Cas ah! ¡Cas ah! Estas está fundando un momento y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!